buen día a todos hoy en el día de hoy les voy a mostrar cómo importar una ruta gpx para el nido de café que está en new orleans entonces primero descargamos el archivo aquí yo lo subí a maya fire ese archivo de este nido entonces luego vamos a importarlo a la aplicación de gps joystick por app ninjas le damos aquí en importar import buscamos el archivo descargado lo seleccionamos le vamos a quien más y vamos aquí a agregar a rutas y como pueden ver están a la trayectoria la ruta empezamos desde aquí de esta esquina y luego le damos aquí en safe road o guardar ponemos un nombre ejemplo nido la ferry new orleans listo lo guardamos y luego lo ejecutamos buscamos acá y luego empezamos el joystick entonces ya ya como yo ya lo hice entonces yo lo tengo aquí ejecutado y aquí como pueden ver ahí está corriendo la ruta empezamos de nuestra esquina recuerden que este nido va hasta el 24 de junio y uno de los bonos está de poder atrapar el shiny claferri y el doble de polvos estelares por captura entonces aquí podemos seguir la siguiente porque parada vamos a la siguiente aquí en contra uno listo eso es todo espero que aprovechen esta fruta nos vemos en la próxima ocasión hasta luego